Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Y por eso nosotros vamos a estar en este momento con bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, Alí e Isidra. Sí, señores. Alí e Isidra. Isidra en el cielo. Gracias a Dios porque sé que está en el cielo, porque lo predicó muchas veces, confiaba plenamente en lo que Dios decía y pudo ver su gloria porque hemos visto la gloria de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento cuando una persona tiene la oportunidad de no tener miedo a enfrentar una realidad que tenemos que ir. ¿A dónde vamos a ir? Al cielo, si Dios quiere. No porque somos buenos, sino muy bueno Dios. Tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo único. Que sacrificó a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. No pudimos cumplir con los mandamientos. No pudimos. Pero Dios en su inmensa misericordia la paga del pecado es muerte. Y Dios nos da la oportunidad de sacrificar a Jesucristo con todas lágrimas y llanto y dolor y sufrimiento. Y Jesucristo hacer la voluntad del Padre. Dios mío, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que nos alegramos de poder estar aquí en este momento y saber que esta hora nos va a dar a nosotros el resultado de tener un pensamiento diferente. No los miedos, temores, angustias, desesperaciones. Eso tiene que desaparecer. ¿Por qué tiene que desaparecer? Porque tenemos la confianza del amor de Dios tan grande. Dios inmensamente amoroso, tierno. Dios mío, Señor. Prepárese porque necesitamos algún momento dejarnos besar por Dios como el Hijo pródigo. Los besos que Dios quiere darle porque te ama inmensamente y no quiere que tú te pierdas. No te puedes perder. Ni tú ni yo podemos dejar de saber que el Señor quiere. Y anhela que la voluntad, que la libertad, el libre albedrío que nos ha dado nosotros podamos decir, está bien, Señor, te recibo, te respeto, te quiero, te quiero hacer la voluntad tuya. Ayúdame, ¿cómo hacerlo? Por eso necesitamos en este momento tener la alegría de los hijos de Dios. Así que vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Bueno, Dios, yo quiero decirle a los que nos están viendo, a los que nos están oyendo en Radio Natividad, Dios nos ha escogido, nos escogió, oiga, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos, adoptados, nos ha adoptado. Y ese documento fue hecho no con tinta, sino con sangre, no en taulas de piedras, sino en corazones de carne, sellados con el sello del Espíritu Santo. Una manifestación trinitaria para que usted pueda tener en esta oportunidad la alegría de saber que Dios lo escogió, la escogió como una maravilla. Bendito sea Dios. Está orgulloso de ti. Pueden ser cosas muy grandes, maravillosas en ti. Bueno, vamos a estar en la comunicación con la señora Escarla Isidra, la hija de Isidra. A ver, porque la obra de Dios no se paraliza porque tenemos la bendición del Señor de saber que la iglesia es la que está, la iglesia que ha triunfado y está en el cielo y la iglesia que está aquí en este momento. Y una de ellas, yo soy iglesia, tú eres iglesia, Escarla Isidra es iglesia, pase adelante, me está escuchando. Sí, señora, aquí te estoy escuchando. Bendición nuevamente, le pido la bendición. Dios me la bendiga, mi amor. Dios la bendiga, Dios la guarde. Amén, amén. Y bueno, de verdad, dime. No, no, cuente, cuénteme. Cuénteme usted, pase adelante. Este, gracias, gracias. Un saludo para todas las personas que se conectan, que de verdad que el Señor bendiga sus vidas, sus corazones. Y hoy pues queremos compartir algo muy importante con cada uno de ustedes. Vamos a colocarle un título muy particular al programa de hoy. A ver, ¿cómo le vamos a colocar? Le vamos a poner borrachos, locos, curados y santos. Borrachos, locos, curados y santos. No, 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 no. Ha un poco controversial el título hoy. Borrachos. Locos. Locos. Curados. Curados. Y santos. Curados, curados y santos. Y santos. Uy, Dios mío, señor. Sí. Sí, señor. Y me llama mucho la atención el texto que estabas compartiendo al principio del programa, ¿sí? Estabas hablando acerca de lo que significa la santidad, ¿sí? Pero, ¿por qué ponemos este título? Porque nosotros venimos de una experiencia este fin de semana de verdad de mucha bendición porque vivimos lo que significa la celebración del día de Pentecostés, la conmemoración, la celebración, la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Y hablábamos con mucha emoción el domingo cuando nos comunicamos, que nos llamamos y cada uno hablaba y contaba sus experiencias y de verdad que no parábamos de hablar de la emoción, de la alegría, de la manifestación del Señor. Entonces estábamos hablando como, padre, como borrachitos, ¿verdad? Como borrachitos, sí, porque usted sabe que cuando se tiene una embriaguez de la manifestación del Espíritu Santo, pues entonces nos sentimos de verdad borrachos porque hemos estado en esa dimensión que no podemos nosotros entender, de la locura porque es que cuando empezamos a tener la oportunidad de vivir la alegría de la jerarquía de lo que el Señor nos ha dado, porque tenemos una jerarquía muy grande, que es adoptados, adoptados, hijos, y entonces nos ha hecho santos. A ver, estamos oyendo sonidos, ¿qué pasó? A ver, gloria a Dios. A ver, es Carles Isidra, está ahí en sintonía, vamos a ver cómo hacemos este momento. Estoy aquí, estoy aquí. Ajá. Entonces, ¿cómo le parece entonces? Esa palabra me gusta, borrachos, locos, curados. Locos, curados y santos, ese sería el título para hoy, para el programa. Borrachos, locos, curados y santos. Y sí, nos hemos embriagado, sí nos hemos embriagado de, bueno, sí, de manifestaciones. Y vamos a explicar. Ajá. Embriagado, vamos a ponerle mejor esa palabra, embriagados, locos, curados. Embriagado, pero textualmente, ¿por qué coloqué esa palabra? Porque textualmente en Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2. Ajá, ¿cómo dice? Dice, vamos a buscar, Hechos 2, en el versículo 1, vamos a ir leyendo los dos, a ver si podemos, lo vamos leyendo. Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron. Y sobre cada uno de ellos se asentó una. Sobre cada uno de ellos se asentó una. ¿Me escuchas bien ahí, padre? Sí, le estoy escuchando, sí, señora. Ajá. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablara. Vivían, continúa ahí si lo tienes el texto o no. Comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les hacía que hablara. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. La gente se reunió al caer, al oír, perdón. Al oír aquel ruido. Sí, ayúdeme. Y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partía, de Mesopotamia, de Judea, de Cappadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento, otros se han convertido al judaísmo. También hay venidos de Creta y de Arabia. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar. Y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. ¿Están qué? Habrán borrachos. Por eso coloqué el título. Textualmente, como dice ahí, pensaban que estaban. Sí, textualmente dice la palabra. Están borrachos. Ajá. Sí, señor. Es que están borrachos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Fíjate que después Pedro dice, se puso de pie y él, después de recibir el Espíritu Santo, aquel que negó al Señor, aquel que tuvo miedo, aquel que fue un hombre que muchas veces era como muy emocional, muy salido. Muy, hacía las cosas que se le venían a la mente, ¿verdad? Como cortar orejas y todo. Era así. Bueno. Caminar, por eso caminó sobre las aguas, por salido, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, cuando dijeron, pero algunos burlando se decía, es que están borrachos. Ay, vuelve, vuelve a decir el texto, vuelve a decir el 15. Estos no están, ahora dice, estos no están borrachos como ustedes creen. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo. ¿Qué dijo Isidro? Escalé. Ajá. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Derramaré mi espíritu. A ver, vamos a repetirlo. Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Toda la humanidad. Luz. Sobre toda la humanidad. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. los hijos e hijas de ustedes los hijos e hijas de ustedes de las personas que nos están escuchando porque esta es una promesa para cada uno de nosotros los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños y los viejos tendrán sueños y los viejos tendrán sueños también sobre mis tendrán sueños tendrán sueños tendrán sueños no sueño tendrán sueños bueno bendito sea de Dios también sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos en el cielo mostraré grandes maravillas así es en el cielo mostraré grandes maravillas grandes maravillas y sangre y fuego y nubes de humo en la tierra bueno hasta ahí podemos hablar el sol se le olvidará y la luna como sangre antes que llegue el día del señor grande y glorioso estamos viendo en estos momentos en los estudios sofisticados de 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 del espacio como el sol está en estos momentos como como bueno con una fuerza muy grande y sorprendente lo que está sucediendo en el sol explosiones así es bueno eso lo está viendo la ciencia y nosotros estamos viendo no sabemos exactamente cuando llegará el momento de 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 lo que el señor nos viene anunciando y que nosotros cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera ha pensado vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes de lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana sintoniza de fiesta en el cielo bueno estamos de fiesta en el cielo y también aquí en la tierra porque la iglesia la iglesia triunfante ha visto ha visto y ha comprobado la manifestación de lo que el señor ha puesto en el corazón de las personas que nos han predicado de los antecedores del momento bellos que nosotros hemos vivido del sesenta y dos para acá mil novecientos sesenta y dos manifestaciones sobrenaturales quien podía entender lo que estaba pasando en la iglesia el el concilio vaticano segundo la manifestación de todo lo que nosotros pudimos tener y estamos teniendo porque el señor se sigue manifestando en forma que nosotros increíblemente eh Scarlett Isidra me da muchísimo gusto hablar con la generación que viene porque viene una generación con una fuerza grande la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia eh que se está dando en estos momentos con la bendición para que muchos muchos pero muchos laicos se comprometan al servicio de la evangelización ir precisamente a encontrarnos con ese pecador que tiene la oportunidad de ir al cielo porque es pecador no porque se arrepiente y recibe la manifestación del Espíritu Santo y confiesa su pecado y tiene la oportunidad de tener ser absuelto del pasado para vivir el presente quien lo lo absuelve un consagrado un hombre pecador que recibe una consagración y recibe la manifestación del Espíritu Santo y tiene la autoridad que le da la iglesia bendito sea Dios por estos momentos así que estamos contentos de lo que el Señor puede hacer y está haciendo Scarla Isidra me da mucho gusto oírla porque usted es gente de la nueva gente que necesitamos en la iglesia amén amén así es este fíjense que estábamos leyendo en Hechos 2 en el capítulo 2 Hechos 2 a partir del versículo 1 hasta el 21 y nos faltó leer el 21 que dice lo que estás diciendo ahora pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación entonces no podíamos dejar hoy de contarles porque todo este mes hemos estado compartiendo acerca de Hechos de los Apóstoles esa preparación para el día más importante el día de Pentecostés no podíamos dejar hoy de contarles esas maravillas que Dios hizo este fin de semana que era lo que estábamos hablando ¿verdad? el domingo ¿verdad Padre? sí señor cuando ajá cuando este fin de semana dice cuando cuando celebramos el sábado para el domingo la la vigilia de Pentecostés y cuando hablamos este domingo después de esta manifestación del poder del Espíritu Santo con la conmemoración la celebración de Pentecostés en todas las iglesias y diferentes parroquias no podemos negar que seguimos a un Dios que está vivo y que se hace presente cada día de nuestra vida que todos los días es un nuevo Pentecostés es lo que nosotros tenemos que entender hoy todos los días es un nuevo Pentecostés todos los días es un nuevo Pentecostés porque todos los días son nuevas su misericordia y se renuevan cada día tenemos que entenderlo y y me contabas con mucho gozo la alegría de tu experiencia en este fin de semana papá tú me contabas que que fue una experiencia para ti y que por cosas de Dios por Diosidencia te fuiste un día antes para la Casa de Retiros del Palmar me estás encontrando eso y y tuve la oportunidad de estar por 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 bueno una equivocación de mi parte pero pero tuve la oportunidad de de pasar frente al Santísimo con la con la oportunidad de de estar en oración y con bueno preparando me parece que era el momento que nosotros teníamos porque tenemos que entusiasmar animar y bueno y contagiar a la gente de de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros y que ha hecho y que nosotros a veces se nos va olvidando porque no estamos listos para nuevas oportunidades pero cuando el Señor va haciendo la obra pues nos vamos contagiando y sobre todo bueno la alegría de lo que ustedes están diciendo en este momento a Scarlett Isidra si o sea entonces me contabas esa experiencia Dios te permitió vivir la vigilia de la vigilia o sea te fuiste por equivocación un día antes pero lo que pasa es que tenías una cita con el Rey amén 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 tenías una audiencia con el Rey que está presente en la Eucaristía que nos espera cada día que está cada día esperando que nosotros nos acerquemos ante su presencia y tengamos esa audiencia con el Rey y es que cuando buscamos estar delante de la presencia de Dios pedimos que nos dé la gracia de su Espíritu Santo y lo invitamos diciendo ven Espíritu Santo muchas veces hemos escuchado y decimos ven Espíritu Santo cuando cuando toda esta preparación todo lo que fue la semana de preparación para el Pentecostés escuchábamos en los momentos de oración esa oración ven Espíritu Santo o Espíritu Santo ven y ayúdame o conduce mi Espíritu de Dios hemos escuchado eso y es que cuando buscamos esa presencia la gracia de su Espíritu lo invitamos así diciendo ven Espíritu Santo desde ese mismo momento el Espíritu Santo se hace vida en mí el Espíritu Santo cuando yo lo invito se hace vida en mí porque está en mí oígame porque está en mí porque yo soy templo del Espíritu Santo porque lo que necesito es dejarlo manifestarse porque mis palabras a veces sin querer palabras que ofenden que contristan al Espíritu Santo salen de los de la boca de los santos Dios mío Señor de que pueden ser se puede contristar al Espíritu Santo cuando se usan palabras obscenas que se que se hacen tan populares en el lenguaje de de los de los de los creyentes en esa manifestación que hemos tenido así es entonces no lo dejamos actuar exactamente cuando estábamos hablando de lo que del programa que estamos tratando hoy verdad la palabra pues tú decías embriagado pero pero fíjate que textualmente dicen hechos de los apóstoles borrachos estaban como borrachos cuando hablamos de locos dice el hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas de Dios tú dices mucho ese texto para él para él es locura locura para él es locura porque se entienden a partir de una experiencia espiritual entonces los que no entienden ¿qué texto es ese? 1 Corintios 2.14 1 Corintios 2.14 el hombre que se queda en lo humano no entiende no entiende las cosas del espíritu para él es locura el hombre que se queda en lo humano en el pensamiento humano no puede entender las cosas del espíritu porque para él es locura no las puede entender porque se entienden a partir de una noche de una manifestación de un pentecostés como celebró la iglesia que bueno hubo manifestaciones muy hermosas de saber que la iglesia estaba de fiesta aleluya gloria a Dios por el día de pentecostés y sigue siendo pentecostés para cada uno de nosotros porque la alegría del espíritu santo está en nosotros así es desde ese mismo momento el espíritu santo se hace vida en mí en ti amigo amigo que me está escuchando en este momento en el programa de fiesta en el cielo a través de radio natividad cuando yo lo invito él se hace vida en mí así es se hace vida en mí ya no es en la lejana tercera persona de la trinidad él es real tiene personalidad y quiere que le conozcas por eso hoy queremos compartirlo contigo porque eso es lo que estamos contando y animándote a vivir esa experiencia de conocer a la persona del espíritu santo pero sólo se puede entender a través de una experiencia espiritual porque si no vivimos esa experiencia no podemos entender por más que tratemos de explicar tú necesitas vivir una experiencia personal con el espíritu santo pedirle que que actúe dejarlo actuar en tu vida de repente te sucederá a ti puede que sea cuando estés escuchando hoy este programa puede que sea o cuando lo vuelvas a oír nuevamente a través de nuestro canal de youtube de radio natividad o en la televisión donde sea que tú escuches este mensaje o quizás cuando estés orando o cuando vayas de camino a tu trabajo el espíritu santo va a responder a esa invitación dime la bendición que el señor nos puede nos puede decir precisamente cuando nosotros entendemos que esta locura bajo la razón no se puede entender por eso yo les cuento que tuve la oportunidad de escuchar bastante rato al hermano Mario porque tuvo una manifestación tuvo una experiencia bellísima de lo que significa contarme lo que yo lo que hemos vivido porque lo hemos vivido y gracias a Dios yo quiero agradecerle a la hermana Linda que nos entusiasmaba nos empujaba nos animaba para que animáramos al esposo para que el esposo tuviera esa manifestación y entonces que es lo que lo que no hemos podido entender lo que sucede cuando un hombre se vuelve a Dios ¿por qué? porque precisamente cuando se tiene la manifestación del espíritu santo podemos embriagar emborrachar emborrachar en entusiasmar a los demás para que cambien su manera de hacer y que el Señor se manifiesta en quien quiere como quiere y cuando quiere ¿cómo es la cosa? cuando quiere ajá exactamente el espíritu santo de Dios se manifiesta en quien quiere como quiere y cuando quiere cada uno yo me quiero recordar en este momento y alegrarme del Señor cuando cuando la súplica que tú tenías en ese momento en el hospital y estaba ¿qué era lo que tú le pedías al Señor en ese momento? estamos en una manifestación de lo que el Señor hace en este caso tú estabas hospitalizada y ¿qué era lo que le pasaba? ¿nos puede contar un poquito para qué? por eso hoy estábamos hablando de eso estábamos hablando de curados también porque estamos hablando de borrachos locos y curados curados por la manifestación de Dios en ese momento me tocó vivir a mí la experiencia de estar en una cama de un hospital y y en ese momento este cuando cuando yo estaba hospitalizada porque lo que el diagnóstico era un tumor un cáncer este yo en ese momento como estaba toda la familia buscando los exámenes corriendo con todas las diligencias de eso este me tenía la hemoglobina muy baja muy baja y en ese momento me colocaron a través de la vena me colocaron hierro tenían que colocarme transfusión y en ese momento este yo empecé a orar y pedirle al Señor Señor envía envía un ángel porque en un momento me dio como cosa estar sola con eso que no se me fuera a tapar o me dio de verdad me dio temor y empecé a pedirle al Señor Señor envía para mí un ángel y la sorpresa para mí fue en ese momento que sí cuando yo veo pasar fue ese ángel un ángel este cuando yo veo pasar a al padre Roberto que el Señor lo tiene en su santa gloria porque eso es nuestra confianza y nuestra fe este en ese momento fue para mí como esa respuesta inmediata del Señor porque cuando el afligido clama a mí yo le escucho en ese momento él pasa porque me estaba buscando precisamente Dios se hace en contradice con cada uno de nosotros en un momento de dificultad y él pasó y me vio y se vino corriendo hasta donde yo estaba y no solamente me acompañó sino que oró por mí y el Señor se manifiesta a través de la oración a través de esa fe inquebrantable él puso sus manos sobre mí empezó a orar y yo también estaba en ese momento pidiéndole al Señor o sea dándole gracias al Señor la respuesta de él tan inmediata y recuerdo que él empezó a orar con esa fe con esa confianza y con esa autoridad porque también es muy importante ¿no? con esa autoridad que él pedía que que toda toda célula cancerígena que en ese momento no sé si la dije correctamente pero que retrocediera en ese momento y era como pensar en ese ejército que está invadiendo nuestra vida y y él pedía que retrocediera y tomé para mí esa palabra y el Señor hizo su obra en mí entonces de verdad fue ver la manifestación del Señor y confiar que esa oración había sido escuchada y el Señor respondió a esa oración entonces ahí es cuando nosotros reconocemos ese texto que dice no soy digno de que entres en mi casa en ese momento a través de la presencia de un sacerdote creer que el Señor está ahí el Señor nos da ese regalo en nuestra iglesia no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar esa es la confianza que nosotros tenemos que tener y por eso por eso nosotros tenemos la oportunidad de escuchar este mensaje que que nos entusiasma y nos anima saber que que hay manifestaciones sobrenaturales porque no lo entendemos es más fácil dar un una una expresión mundana para que nosotros para como para evadir lo que nos pasa a nosotros locos sí locos porque cuando no se entiende esta esta locura pero cuando nosotros comenzamos a vivir tuve la oportunidad de estar escuchando a este hermano y quiero realmente que usted lo vuelvan a escuchar porque sabemos que porque lo tiene Dios en este momento y no se lo llevó porque tuvo la oportunidad de 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 también de 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 su enfermedad bueno morirse y sin embargo Dios lo tiene vivo para cosas extraordinarias y grandes que el Señor tiene para en estos momentos para los laicos la oportunidad de vivir con esta con esta expresión vamos a escucharlo un momentico para que nosotros tengamos la confianza de lo que el Señor quiere hacer hermano Mario estábamos hablando de algo tan bello que tuve la oportunidad de escucharle y con el tiempo tres cuartos de hora de la experiencia de la resurrección del hermano Mario porque fue resucitado de la muerte fue sacado de la muerte nos puede decir algo porque necesitamos ratificar lo que el Señor nos ha dado la alegría de saber de de ese hombre nuevo que eres tú bueno la gloria siempre será para el Señor eso que un día nos nos llamó porque estamos claros que a pesar de la circunstancia del pecado que vivíamos pues el Señor le pareció bien llamarnos a través de una enfermedad de hecho el cáncer viene después de que yo ya tenía un camino sirviéndole al Señor el primer momento se daba con un infarto con un infarto que tuve en el año 92 13 de mayo que no lo voy a olvidar nunca donde a las 3 de la mañana tuve que suplicarle gritarle a Dios que me ayudara aun cuando rechacé en muchos momentos de mi vida con muchos años aceptar a un Dios que es amor pero no le conocía de verdad y que me amaba eso tengo que estar claro uno dice no Dios existe pero no sabe que me ama al punto de que venía la vida con nosotros y allí en ese 13 de mayo grité y él me escuchó después vino un proceso de exámenes donde el doctor que me recibió esa noche en el centro clínico me decía que me podía dar otro infarto y ya a lo mejor no lo podía aguantar pero pero sin embargo a los 3 días 4 días que volví a la casa con un diagnóstico muy reservado del 90 y algo de las coronarias tapadas por el cigarrillo por la grasa de tantos años y por el licor que va haciendo una pasta y va tapando las bacterias coronarias empecé a buscar del señor porque lo necesitaba alguien y esa persona pues fue el hermano Alí y la hermana Isidra que llegaron esa tarde noche a la casa donde yo vivía para orar por mí cuando antes ellos ya habían querido hablar conmigo muchos años antes para poderme anunciar a Dios como el camino como la verdad como la vida pero como cuando uno está bien el hombre se siente autosuficiente y así era yo pero ese día que llegaron por el diagnóstico que yo tenía y ellos me preguntaron queremos que oren por ustedes yo claro necesito que oren por mí y entonces después cuando empecé a leer la palabra de Dios me encontré en Ezequiel 21 y 18 que dice que cuando el pecador clama el señor le escucha yo que esa noche me escuchó el señor y por eso estoy aquí empecé un camino de cambio de transformación que no es fácil porque no es fácil pero de la mano de Dios todo se consigue y después a los más o menos 11 años me aparece un cáncer que es otra noticia y un cáncer un cáncer que se llegó a establecer como terminal y el médico me lo dijo clarito vamos a ver que hay que operar vamos a ver que podemos hacer pero según la biopsia lo que arroja en ese análisis de todo ese tejido que me sacaron quiere decir que está muy arraigado ya pero bueno yo ya conocía al señor y yo sé que la Eucaristía tiene el poder sanador porque es el mismo Cristo que uno recibe la mujer hemorroiza ya no teniendo más nada que buscar a donde ir se atreve a pensar que si le toca el manto a Jesús que pasaba ella podía ser sanada y así pasó entonces cuando a mí me llevan el diagnóstico me operaron y me mandaron a la casa yo empecé a recibir la Eucaristía todos los días porque estas semanas la Isidra me la llevaba y cada vez que yo recibía la comunión yo proclamaba esta palabra si aquella mujer hemorroiza con solo tocar su manto tú le sanaste Señor ahora yo que te recibo en la conciencia que recibo tu cuerpo tu alma tu sangre tu divinidad si tú quieres tú me puedes sanar y pasé por los 21 días en que en que esperamos los resultados ya micro del tejido que tomaron nuevamente y bueno después de 19 años nunca más hubo cáncer yo creo en un Dios que está vivo y que está con nosotros y que todavía sigue pasando haciendo el bien por eso podemos entender cuando el Señor Jesús nos permite escuchar del sacerdote cuando presenta Jesús sacramentado este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la respuesta nuestra es no soy digno que dentro de mi casa pero una palabra tuya Señor va a estar para sanar hemos visto la gloria de Dios en este hermano y le doy gracias a Dios por permitirnos a través de la radio transmitir este mensaje por eso necesitamos nosotros tener la oportunidad de saber que no solamente la manifestación del Señor sino que va contagiando y entusiasmando a la familia tenemos ahí precisamente el cuñado de este hermano que también fue testigo de la manifestación de lo que el Señor hizo y está siendo en la familia porque la familia está siendo toda entusiasmada y animada para que podamos nosotros ver la gloria de Dios escuchémoslo entonces de una vez bueno me alegro muchísimo de poder compartir este momento con el que tiene vida y porque nos da vida en abundancia pero siempre necesitamos un testigo además de Isidro y yo que fuimos testigos de la gloria de Dios en este gran hombre que estamos viendo que se llama Mario Salazar su cuñado porque en la familia hemos visto la gloria de Dios usted me puede decir estoy hablando con el cuñado suyo me puede decir que 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 vio usted cuando vio a este hombre que lo sacó el Señor de la muerte un saludo a toda la audiencia de este programa realmente pues muy contento de que podamos compartir con todos ustedes esta experiencia que el hermano Mario pues el Señor le permitió que a través de veces de esos momentos difíciles este uno planes de Dios diferentes a los nuestros y uno se encuentra con el Señor y y realmente que la palabra es muy cierta dice que el hombre se purifica en el fuego el oro se purifica en el fuego y el hombre en la prueba del sufrimiento hay veces tenemos que pasar por todos estos momentos difíciles para realmente ir a la fuente que es el Señor el que realmente quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia yo pienso que Dios hizo la obra en Mario que ese momento pues fue doloroso no solo para él sino para mi hermana y toda la familia porque realmente este uno no quiere pasar por esa noche oscura pero Dios lo permite para él glorificarse a través de todas estas experiencias nosotros ahora sabemos que somos verbo y vida ese calificativo o esa inspiración que el Señor nos regaló no es tiene algo muy especial para nosotros pues para nosotros es algo muy maravilloso saber que verbo es el Señor y vida nos llamó nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia yo pienso que Mario como cabeza de esta fundación pues es ese instrumento que Dios ha utilizado y que Dios es el único que tiene el tiempo para cada uno de nosotros porque hoy deberíamos disfrutar y aprovechar de ese tiempo para hacer realmente lo que el Señor quiere que seamos mensajeros de su buena noticia Escarle a ver nos vamos nos despedimos nos vamos entonces nos vamos y terminamos recordando que los que se han ido al cielo son porque el Señor los ha llamado a ser santos recordemos eso todos los que se han ido al cielo que tú decías esta esa parte también de que de que las manifestaciones del Señor a través de a través del mensaje de de todo lo que llevó el Padre Roberto que el Señor tenga su santa gloria a través de todo el mensaje que dio mi mamá también a través de muchos hermanos como el hermano Ciro que lo recordamos también con mucho cariño que siempre fue una un hombre que lleno de Dios muy ungido que hablaba acerca del Espíritu Santo y así muchos hermanos que se han ido ante la presencia de Dios que ha pasado por una enfermedad y por la prueba y que han tenido que partir tenemos que entender que esta es una iglesia también de santos que el Señor